Caravana en México. Denuncia persecución a Falun Dafa en China. Practicantes mexicanos de la disciplina espiritual Falun Dafa realizaron el viernes una caravana en la ciudad de Puebla para denunciar los abusos a los que son sometidos quienes practican esta antigua meditación en China. El evento ocurre en el vigésimo segundo aniversario del inicio de la persecución que el régimen chino emprendió en contra de los practicantes de Falun Dafa o Falun Gong, una práctica que promueve los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Estamos aquí vistiendo los carros con mantas alusivas a la persecución que se lleva a cabo en China desde hace 22 años a esta disciplina. Aunque somos gente buena que estamos tratando de ser mejores personas, pues desafortunadamente sigue siendo perseguida en China hasta hoy día. Marilu García dice que salió a manifestarse en solidaridad a sus compañeros en China que son víctimas de la sustracción forzada de órganos. Maltratan a nuestros compañeros allá en China, les extraen sus órganos, los llevan a campos de concentración y pues esto para nosotros es muy doloroso. Algunos practicantes de Falun Dafa también compartieron los beneficios que esta disciplina ha traído a sus vidas como una mejor salud, así como armonía en su vida familiar y laboral al seguir los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Lourdes Arauz dice que le gustaría que más personas conocieran Falun Dafa porque la ha ayudado a ser una mejor persona. Y en mi corazón yo deseo que el mundo entero sepa que Falun Dafa es bueno. Verdad, compasión y tolerancia, asimilarme a estos principios será mi anhelo más grande. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Bienvenidos a NTD Noticias. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva de NTD Noche a las 10 de la noche solo por nuestro canal en Youmaker. gram.rees tamaño m ploys 2 50 o 15 esto o es argent o o